oigan pues estamos aquí de regreso en los ensayos de la obra de teatro cintia con el culpable de todo el profe sabien que está como director y supervisando que todo salga pues como debe ser en una obra de teatro cintia 30 años celebrando por todo lo alto 31 31 y hay uno celebrando por todo lo alto constelación cuéntame por qué vuelves a decidir a poner esta obra bueno primeramente gracias oscar román por invitarme aquí a tu show de edad y pues bueno porque he decidido porque constelación está cumpliendo su 31 aniversario aquí en usa en los ángeles y esta es una de las obras simbólicas del dramaturgo iván olivares y bueno la gente la hice yo en el dos mil diecinueve pero no pudimos continuar por lo de la pandemia óscar si no sé si te recuerdes todos paramos todo eso la gente quedó este prendida y cada rato oiga profe pues cuando y todo eso verdad y bueno pues aquí estamos aquí estamos nuevamente tratando de no tratando de haciendo caminando y como dicen por ahí oye pero la gente se quedó este con ganas de ver esta obra estaba parada este la función se llenaron todas las sillas a la tenías gente parada gente que se quedó afuera que no pudo entrar por la capacidad y y es por eso que te mueve a volver a poner esta obra un gran elenco y por ahí escuché que es parte del elenco original de tu presentación porque hablar de cintia es hablar de elencos infinitos de cómo era el teatro en cuando pusieron cintia por primera vez vamos a ver bueno pues yo creo que igual que ahora no es de pedir la gente yo creo que apreciaba un poco más el el teatro y y bueno cintia se puso por primera vez hace veintinueve años veintinueve años que todavía recuerdo que en la en la en la pasada producción se presentó la cintia original que la hizo la primera vez o una de ellas cuéntame un poquito una de ellas una de ellas se presentó ahí y también como dos o tres como dan olvera que era rolando y también este don gonzalo garcía que él hizo federico en aquellos tiempos que estuve con él apenas en obispas que no te presentes que estuvimos esperándote mil perdones este un poco más de salud y también este pues aquí en los ensayos y preparativos de cintia pero déjenme decirles cintia viene renovada renovada para todos ustedes con un gran elenco y esto va a estar en el teatro centro cultural cubano que es en el dos cuarenta y siete East Pomona Boulevard en Monterrey Park donde usted puede adquirir sus boletos en taquilla pero si no también los puede adquirir por cell llamando al teléfono área tres veintitrés cinco cero cero tres uno nueve tres los boletos valen lo mismo en taquilla que por cell pero este es cupo limitado así es que apresúrese esta esta obra es una tragicomedia musical donde usted va a oír música se va a reír va a llorar pero no les quiero contar mucho no pero de la obra venga y vea la obra venga y apoye el teatro latino en español en español y por supuesto nosotros muy orgullosos de que ustedes estén aquí así es que los esperamos en junio 10 junio 10 es sábado 10 a las 8 de la noche es el debut y luego vamos a tener otra función el domingo 11 es a las 4 de la tarde y volvemos hasta el sábado 17 sábado 17 a las 8 de la noche y domingo 18 a las 4 de la tarde aquí en el centro cultural cubano 247 east pomona boulevard monterrey park espero que nos a nos honre con su presencia verdad no se va a arrepentir el boleto le cuesta 20 dólares ya sea que los adquiera ahorita en el teléfono que les mencioné o aquí en taquilla oye pues ya ya lo oyeron ya escucharon de su propia voz el profe sapien roberto el profe sapien exacto que este pues nos ofrece esta de nueva cuenta esa maravillosa obra sin te oye pero antes de que me vaya me gustaría la otra vez que estábamos platicando que me cuentes del semillero que armaron ustedes con constelación que por ahí me dijiste que este la jarochita armando de vida cuéntame no 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 son muchos son muchos verdad por eso es que estamos este celebrando el 31 universario no no más es el texto de iván de iván olivares verdad sí 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 él es el fundador de constelación lo fundó allá en el perú 10 años antes de aquí en estados unidos y pues déjame decirte que aquí la mayoría de los actores que andan han pasado por constelación y te puedo hablar de armando rubio de jorge pacheco de jorge pacheco que cineasta de ofelia villega la jarochita de armando heredia de jorge afre que es el 62 de la que buena en fin por mencionarte algunos no pues sí que fue un semillero constelación de artistas de gente con talento y qué bueno que están celebrando sus 31 años de aniversario y si usted quiere celebrar con ellos pues ya escucharon al profe para la estar en el centro cultural cubano va empiezan otra vez empezamos el día 10 de junio es sábado a las 8 de la noche de la función y cierran y cerramos bueno déjame que digo la siguiente fecha es el día 11 de junio que es domingo a las 4 de la tarde y luego volvemos a tener otro fin de semana que es sábado 17 a las 8 de la noche y luego cerramos cerramos el domingo a la al domingo 18 día de los padres no se puede perder que traigan a su a su papá lindo aquí a celebrar con nosotros esta función es a las 4 de la tarde y bueno de aquí yo creo que nos trasladamos a vegas y a san francisco pero por lo pronto aquí cerramos con estas 4 funciones con un gran elenco en ma valdez sandra chavarria elena arsiga luis felipe castro rogerio tinoco a jorge ábalos liro charly guastra es gigi su servidor roberto el profe sapien que aparte del director también hago un papel importante antagónico en la obra coco de anda coco de anda y bueno andrea andrea castro lemus y tania castro lemus bill bill bambas bill bambas bill bambas bill bambas jesú님이 barrio a él disculpenme si no mencioné alguno parece un gran gran elenco el que tenemos Bueno, ya los escucharon, yo voy a seguir aquí en los ensayos de Silvina. ¡Perdón, se me saca la mano! ¡Mi hija se está cambiando para sus clases de inglés! Gracias, señor. Aunque hermana, no sé para qué se arregla tanto mi hija. Más bien debería desarreglarse. Pero ¿qué no se ha dado cuenta? Así son los jóvenes. ¡Qué feos gustos tiene mi hija! No diga nada, don Federico. Que ella tiene los mismos gustos igualitos a los de su madre. ¿Ya qué me lo se trotaría? Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Elena Ársiga y los invito para que vengan a ver la obra de teatro Cintia, que está muy buena. No se van a arrepentir si vienen a verla. Yo hago mi papel de Elena, la hermana malvada que tiene Cintia. Que siempre está con envidias, con celos, y pues hasta el novio le quiere bajar. Pero mejor vengan a verla. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amiga de siempre Viri Islas. Estamos aquí en la obra de Cintia, el cual interpreta a una bailarina súper, súper nice. Los esperamos. Que vengan a vernos. No se van a arrepentir. De verdad que la obra está buenísima. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.